Bienvenido madridista y gente de fútbol a un nuevo vídeo. Mientras todos tenemos la mirada en el horizonte, viéndolo de los fichajes, hablando del tema de Kylian Mbappé, que más adelantito les cuento cómo está la situación ahora mismo, pues en Barcelona se reúnen para planificar lo que va a ser esta temporada que viene, ¿no? Pero se reúnen con alguien que tiene conflictos de intereses, el señor Jaume Roure. Pues nada, deja tu like, suscríbete al canal si no te has suscrito y comenzamos. Pues si el día de hoy ha sido visto el señor Jaume Roure, tenemos el vídeo en el momento en el que va llegando a la ciudad deportiva de Barcelona, ¿no? Jaume Roure es el encargado audiovisual de la transmisión de los partidos de la Liga acá en España. Hay un conflicto de intereses ahí, ya que también es socio del Barcelona. Para hacerles un poquito de memoria, pues Jaume Roure es también el encargado de que Joan Laporta esté en la presidencia del Barcelona, ¿no? No sé si recuerdan cuando faltaba ese aval y el señor, pues, decidió colocarlo ahí cuando le brindó esos 30 millones, ¿no? Para que pudiese ser presidente del Barcelona. Pero también es uno de los que le ha activado no sé si la cuarta, la tercera o la quinta palanca. Son tantas palancas ya. Por eso son millones. Les activó una palanca por 100 millones que a día de hoy, pues, tienen la controversia de que todavía no se han pagado. Pero bueno, así la situación, así el conflicto de intereses en España. Todo ok. ¿Qué puede salir mal? No pasa nada. Y los medios deportivos, los periódicos y todo el mundo, pues, lo ven con normalidad, ¿no? Porque en su mayoría, pues, están ahí para atacar al Real Madrid, ¿no? Están para atacar al Real Madrid. Hay más antimadridismo en toda España. Los periódicos lo ven con normalidad. Nunca nadie he visto yo de que insista en el tema, ¿no? Del conflicto de intereses. Muchas veces, pues, para poder darnos cuenta de cómo ha sido una jugada en la que tengamos dudas, hay que cruzar el charco, ¿no? Para poder despejar esas dudas en cuanto a alguna jugada. Ya que en el bar, este señor es el que decide, ¿no? ¿Qué vemos y qué no vemos? Pues ya lo verán ustedes. De repente saldrá algún listo por ahí diciendo sí, ya empiezas a llorar y esto y lo otro. Pues ese mismo listo que va a salir a decir eso es el primero en decir que el Real Madrid roba. ¿Tiene los cojones de decir que el Real Madrid roba? Cuando se están viendo tantas cosas paranormales ya, como lo es haber pagado más de 8 millones al segundo de los arbitros y a su hijo. Encima, pues, también el dueño de MediaPro, el socio del Barcelona, activa palancas, decide qué vemos y qué no vemos en las transmisiones, pero todavía tienen los cojones de venir y decir de repente alguien de listo va a venir y va a decir está llorando y no ha empezado esto. Pues nada, el Real Madrid sí, contra todo y contra todos. Y aquí estamos con todos los inconvenientes, con todos los obstáculos que se han presentado en este montón de años, ya casi 20 años, en los que se ha pagado el segundo de los árbitros. Esas ligas que el Real Madrid ha ganado contra todo eso deberían de valer por dos. Hay que estar orgullosos como madridistas por haber logrado en esas condiciones conseguir ocho ligas en estos años. Yo así lo veo, ¿eh? Pues nada, veamos el vídeo. En la llegada del señor Jaume Robles a ponerse de acuerdo con la puerta, a planificar cómo van a ser esta temporada, ¿no? ¿Qué puede salir mal? Vamos allá. Pues ahí le veías al señor Robles llegando a la ciudad deportiva del Barcelona y la pregunta del millón. ¿Se imaginan que en vez de estar entrando a la ciudad deportiva del Barcelona, entrase a la ciudad deportiva del Real Madrid? ¿Los medios de comunicación? ¿Los aficionados culés? ¿Incendiarían las redes sociales? ¿Los medios de comunicación no hablarían de otra cosa? ¿Está todo pactado entre florentinos, entre media pro, con razón esto y lo otro? Y viendo toda la que está montada, ¿eh? Pero serían a la yugular contra el Madrid. Lo tengo clarísimo que así es. Sin estar involucrado el Real Madrid en escándalos o tener conflictos de intereses con alguien, ¿se le critica? No me quiero ni imaginar que las cosas que le están pasando al Barcelona estuvieran pasando al revés, ¿eh? En el Madrid. Y es que ya hubieran incendiado la ciudad deportiva del Real Madrid, pero bueno. No pasa nada, todo ok. ¿Qué puede salir mal? Pues nada, vamos al tema Kylian Mbappé. Pues lo de Kylian Mbappé este fin de semana, ¿no? En ese intercambio de golpes, ataques a la institución y a sus compañeros también al mismo tiempo, ¿no? En el que dejaban claro de que mientras estaba, estuviese en el Paris Saint-Germain, pues le iba a ser muy difícil poder competir por Balón de Oro, que veía muy difícil por la forma en la que armaban las plantillas, poder competir por esa Champions y en pocas palabras les dijo también que es que la Liga One no es competitiva. O sea, le ha tirado a todo mundo a la jugular y ha estado ahí el PSG y Alcalife prestos para responder y darle también un poquito de lo que estaba buscando, ¿no? Que es entrar ahí en esa guerra estratégica que ya ahora yo lo veo. Así que se tiene una guerra estratégica para ver quién dice tú te vas o el otro buscando también que diga dilo tú. Porque eso es lo que le están pidiendo ahora mismo a Kylian Mbappé, no es de Francia. Que diga de que se quiere ir, que no quiere estar ahí. Desde el Paris le dicen que tiene la puerta abierta y que si no le gusta, pues se puede marchar, ¿no? Ha hablado también Leonardo, el exdirector deportivo del Paris y ha dicho, ¿no? De que ya lo de Kylian en París es dañino, ¿no? Que tiene que salir cuanto antes. Cuanto antes. También le ha atacado el día de hoy Paolo Dicaño con justa razón. Yo creo también de que no es correcto los ataques del jugador al club, a sus compañeros. Es una falta de respeto. Así se lo dijo también Alcalife que era una falta de respeto para el club y para sus compañeros. Yo así lo considero también, ¿no? No es necesario entrar en esos debates. La situación de Kylian, pues, en Madrid se ve más cerca, se ve más cerca cada día, a pesar de los números que ha sacado Marca, pues, yo no dudo nunca de los negocios que Florentino Pérez puede hacer, ¿no? Si Florentino está apostando por él es porque sabe que ahora mismo Kylian Mbappé es el jugador más mediático y es el que le puede generar ese salto de calidad al club, pero es que también económicamente va a disparar al Real Madrid, ¿no? Lo tenemos claro todos. Es el jugador más mediático ahora mismo estamos hablando de las jóvenes promesas, ¿no? Pero, bueno, a ver qué sucede en los próximos días. Están dando por hecho de que si no es esta temporada pues lo ven un poco complicado. Todo el mundo lo está viendo para esta temporada ya. No lo ven para el 24, ¿eh? Que el 24 creen que se les puede escapar pero también hay quien dice que el Real Madrid ya le tiene firmado para la siguiente temporada. yo no lo creo yo mientras esté la madre de por medio pues no me creo nada, ¿no? Porque de bueno, no quiero ser yo el que la juzgue pero quizás de sentimientos deportivos y todo lo demás pues no sepa mucho, ¿no? Ella entiende mucho de dinero y se está dejando llevar por el dinero, ¿no? Claro, está lo he hecho y lo he visto la temporada anterior. Entonces, si está en manos de ella estamos mal estamos todavía perdidos en el horizonte es el momento en el que Kylian Mbappé tome la rienda de su carrera y decida, ¿no? Que de ese salto pero también al mismo tiempo me preocupa muchísimo ver el comportamiento de este chico ahora mismo con el Paris Saint-Germain ver de que cada temporada cada final de la temporada tiene algún problema con el club. Me preocupa mucho, ¿no? Porque es que ahora mismo estamos con Palomías y el refresco viendo lo que hace con el Paris Saint-Germain pero es que a los próximos años podría ser con el Real Madrid la misma película la misma telenovela la misma saga que ya cansa, ¿no? Yo les había sacado ahí al estilo bíblico el versículo 10 del capítulo 11 del libro Kylian Mbappé al Real Madrid porque es ya un poco cansino ya cansa pero bueno confío en lo que hace Florentino Pérez creo de que él siempre va a buscar lo mejor para Real Madrid y ve en Kylian Mbappé pues lo que nosotros no vemos, ¿no? Que va a tener un ingreso económico el club abismal, ¿no? Nosotros solo estamos viendo lo que se le va a pagar y tal porque es que cuando escuchan las cifras que ha sacado marca casi pegando los 400 millones pues cualquiera se asusta y dice hombre, por 400 pero no te cuentan lo que te puede generar, ¿no? Que esos números Florentino pues los tiene bien estudiados y sabe si apuesta o no apuesta a ver qué sucede en los próximos días que tiene que definirse esta semana o la otra o puede jugar la siguiente estrategia del Paris Saint-Germain, ¿no? Llevárselo a ese tour por Japón para cobrar más ponerlo a jugar algunos minutos y terminar vendiéndolo al Real Madrid lo veo también es que es una guerra estratégica por ambos lados el otro respondiendo por acá en la postura de que no va a renovar y todo lo demás pues nada estaremos a la espera de ver qué sucede en los próximos días si van surgiendo algunas noticias por ahí pues ya los estaremos contando y pues nada hasta aquí el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo perdón no olvides dejar tu like y suscríbete al canal si no te has suscrito comenta que yo estaré ahí para responderte y puedes compartir también el vídeo así llegamos a más madridistas como tú y gente de fútbol también venga un saludito a todos y que vaya todo bien